Noticia de último minuto, el Cenami anuncia la llegada de una avalancha de risas, carcajada y humor. Te recomendamos a la población, toma sus precauciones. Hola, 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 familia peruana. Este jueves 10 de octubre, celebrando las fiestas patronales en el Coliseo Municipal. De las 8 de la noche, el show de las estrellas de la risa. El retorno a triunfar a los escenarios de Negro Cachay. Y desde el especial del humor, al narizón Dani y la abuelita Maca, algún día. Oye, junto a él ha visto la revelación cómica de la televisión y su personaje, la Juanita la Amazónica. Buenas tardes, les habla este cholo, la de risa de América. Willy Hurtado, el cholisto Willy Hurtado. Sí, 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 sí. Bueno, pero no te enojes. Y desde Perú tiene talento, el canguro Mac. No se lo pierde, chaval. Los esperamos, amiguitos. Ja, ja, ja. Sí, pero amiguitos, artistas invitados del programa Yo Soy, la paisana, un grupo de danzas y mucho más. Sí, ja, ja. Ja, 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 ja. A ver, tenesía, no nos responsabilizamos si usted muere de risa. Ja, 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 ja.